Ya van dos naves que tiras anzuelo y tu anzuelo regalas Ahí está Se volvió a robar el pollo el perro Se volvió a robar el pollo Meta huele a huevo, neta Ya nos volvió a robar la perrita Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal En el canal de Instagram de Gadin Chiquitín Nuevamente está vivo Eres como Jason, mira Resucitó Al séptimo día resucitas tú, al séptimo Siete días después reviví porque la verdad estaba bien enfermo Anda estaba un poquito mal de salud Y ya vi No, 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 cero alcohol Fue su cumpleaños, fue su cumpleaños Andaba de fiesta Te voy a dejar aquí unas imágenes donde el chaparro estaba Que dice que estaba enfermo Aquí está Si estaba enfermo banda, no le crean al bicho Estaba viendo que la cocha dijo unas pinches mentiras wey No manes pinche negado, le debé su granada Ni me llevó ni madre el culero wey Estaba yo muriendo en la cama con las plaquetas Tú no me llevaste nada No me estoy dejando la culpa Yo se lo dejé al señor que estaba allí por tu casa wey ¿Qué señor? El señor me dijo que era tu tío ¿El vigilante? Me dijo que pues sí No lo conozco Se lo dije ahí Porque no me podía yo acercar Estaba enfermo Que más me paga la enfermedad wey No se pasa, no se pasa El ponchi es potable Le llevé seis granadillas wey No es mi culpa si te lo dio no Mentiroso Así que amigo Al día de hoy Sí Vamos a una nueva aventura El cual vamos a intentar hacer ceviche de pescado No llevamos ni pollo ni nada de comida Una coquita nada más Vamos a intentar Esta es como una segunda parte de porque tú no fuiste a pescar Así que vamos a intentar pescar Obviamente aquí son mojarras caqueras Pero se va a hacer un rico ceviche de pescado Mira, bien lavada y bien desinfectada Las mojarras caqueras bajan chido Bajan chido, la neta Así que vamos a esta nueva aventura A intentar pescar el clima No está muy favorable el día de hoy Porque está nublado y quiere llover Pero vamos a intentar hacer lo posible Así que no hay sin más que decir Comenzamos Amigos ya vamos directo a la piedra cuache Sí, le llaman Ey, capuchino Bien vio, vamos a tener un pollito, güey Vamos a pescar Vamos a pescar ¿Cuándo te quedó algo mal? No pescamos nada nunca en la vida Si ves fue Don Rugal, pescamos algo Con Sadrache Con Sadrache Con Sadrache Ven, vamos a agarrar un puto hoyo, bro Déjalo ya Que se chingue la suspensión Pero no se chingue la vida de nosotros, güey No vamos a pescar Traemos todo, señores Todo para preparar un buen ceviche Toto Pero para hacer el ceviche Se ocupa carne de pescado Por eso Pero hubiéramos traído un pollito Para que no me aguantara el gato Ya, 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 pues, Jorge Por eso nunca pescamos nada Porque avanceándonos siempre Ay, vaya Ahora, pues, pasemos a comprar un pollito aquí en la tienda esta Que no hay tienda aquí Mira, mira, mira Jorge, Jorge, yo que la misión es que No vamos a comer más que el ceviche que vamos a hacer Y vamos a pescar al desnudo Pesca al desnudo, se llama esto Al desnudo, ya, eso Y decir que él me enseñó Pasemos por un pollito, güey Acá no hay, es puro monte Puro monte, no hay nada Mira, amigos, aquí hay puro monte No hay nada Donde vamos a pescar es seguro La tirada, tira si sale Ahí está Ya dijo, ya dijo Por eso, pero que viera Si pescaba machino ya Pesqué machino y lo sabes, pesqué Ya vos pinche chino ya De grande te hiciste el chino ya Ay, lo sabes Así que vamos a pescar Bueno, amigos, llegamos al destino Ya llegamos a un río Donde vamos a pescar El tío Koki ya se adelantó Ya va hasta aquel lado Y ven como es extrovertido el tío Ya estamos aquí toda la banda Con la esperanza de poder sacar pescaditos Para hacer un ceviche Ey, un día que actúes como hombre Ya Alan, güey Un día que actúes Hasta la gusta más quebrada Igual ella Cuidado por el pantano Mira, vestidas casi lo mismo Ey, sí es cierto Aguanten Las hermanas Es lo que están notando Que Huichu y tú Mira Espérate ya Ahí voy hermana Hermanita linda Es que ella es Por ejemplo Ella es la musculoca Es la musculoca, amigos Ya tenemos dos chicas El día de hoy Mira, amigos Estamos estudiando por acá Está medio feíto Pero vamos rumbo Al río Donde vamos a pescar Su bolsa de Prada, eh Ah, sí lleva Sí lleva Hasta bolsa Trae ya, Huichu En la parte Es una roquilla Es la chowi Es la chowi Así hablando, en serio No va a ser en ningún video De somos cacahuetes Que le salgas como macho Pero que tiene de malo No, no tiene nada de malo La sociedad ya está muy abierta No tiene nada de malo Pero es que Dejemos que se vayan ellos Allá vamos nosotros Hacemos un picnic Y todo el pedo Sí Últimamente Necesitas fuerzas Las plaquetas están muy bajas No, ya me subieron Gracias a Dios Ya, ya Vamos a ir a llamar a la mano Huichu, en dado caso Que no pesquemos No tenemos nada de comida ¿Qué vamos a comer? El reto es sobrevivir Sobreviviencia En Somos Cacahuetes Al desnudo Nuevamente Llevamos a llevar restaurantes A comer mucho Ya es hora de que Se la completemos un poco Al cruz Y que también a nosotros Saquemos comida De la naturaleza Lo que la tierra da Lo que el agua da Déjenme decirles Que la corriente del río Está muy crecido Y está muy fuerte Chiquete a San Manuel Bien amigos Bueno banda Ya estamos en el lugar De la piedra cuachi Que le dicen Para poder empezar Con la pesca La verdad Traemos todo el equipo De pesca Pero hay un detalle ¿Dónde Molina? Hay un detalle No sabemos hacer el anzuelo Por andar joteando Aquí la Comanche Andátele por los lazos Hasta el carro No mames Está bien lejos Amigo va a tener que ir Hasta allá Por andar Por andar Mampeando Acuérdate Es que la mampeada Es que te más la enseñe Ya no me eso Choco que ya empezó Ya viene preparado Traje mi anzuelo Preparado el de la casa Ama la pesca No pesca nada Pero la ama Hey capuchino ¿Qué pedo? Vienes de respuesta Ah ya traes tu botellita Y todo Listo yo también De la casa Pero la La tajo aquella Se olvidó De los lazos De lazos Ah traes el pollito Va para la carnada Ah mira que bien Pollito para comer Habiéramos traído No para carnada El río Está en su punto Café Así debe estar Cuando más hay pescado Pero está muy alta La marea Acaba de llover Está muy alto el río Está bien fuerte La corriente Y el río Está muy alto Y ya está lloviendo Y ya está lloviendo otra vez A ver si no nos arrastra La corriente para allá abajo Hay que traer lazo Para engancharnos Va por si algún accidente También Si ven que empieza A subir la corriente Nos subimos en las piedras Rápido Pónganse vivo Hay que ponerse trucha Yo siento que nada Vamos a pescar No sé por qué No puede que sí Sí puede que sí Que pesquemos Ten fe Ten fe Porque tengo un chingo de hambre Esa pinche tajo Olvidó El Mira 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 Este Alucina Alucina Fue de tu cama Si no puede Ponte la fila La carnadita Amigos El 2 Voy a pescar Pero dengue Aquí Hay mucho zancudo Amigos Vengan bien Cubiertos de la manga No vengan destapados Porque agarran Un dengue Como un conocido Como un artista Un artista No estaba así el río Cuando hemos venido acá Pero es tiempo de lluvia Ojalá y se pueda pescar Dice el tío Koki Que está muy alto el río Mira Él nos trajo acá Que aquí es el lugar seguro Donde se pesca Y así Entonces Tenemos aquí en la lancha parado Tira y saca seguro Pero nosotros Aquí no hay tanto No hay tanto Ahí está Mira ¿Ya pescó? ¿Pescó? Ah Me está llegando Ojalá que podamos agarrar algo Mira Ya está haciendo los Aquí están los Aquí están los masters Preparando los anzuelos Que la gente Si quiere Dejen un mensajito ahí Porque vamos a vender Mojarra fresca Me está hablando de para vender Para comer Aunque sea que saquemos Para nosotros La pata buena Ya quiere vender No ha sacado ni una Llevan dos minutos Aquí como vamos a sacar Tranquilo Pero si pica aunque sea Pico Pica No el pica La mojarra Ah pica Pica Así que si cuando Te pica la mojarra Es que si hay Pa 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 Y agarrarlo Pa 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 Vamos a ver Quien el día de hoy Va a sacar más mojarras Vamos a ver Que tiene más suerte Vete picando la verdura Porque en cuanto salga la mojarra Vamos a Pico de una vez Ya bien picadito Toda la verdura Todo en cuanto salga el pescado Empezamos a hacer ceviche Eso es lo bueno El positivismo que haya pues Porque si no Siempre a veces Deneamos con la negatividad No vamos a pescar nada No vamos a pescar nada Así que el positivismo siempre Pero andan mallateando usted No estoy viendo lo que dice Escucho lo que dice Porque eres un hombre muy sabio El positivismo siempre Hay que estar siempre Porque voy a picar la verdura Y todo el pedo Cuando salga ya mira Va 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 Y un filetito chido Rico Ya pues ya 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 Que rico huele Siempre huele rico Tú lo sabes Acá le dicen la piedra cuachi Porque está lleno de rocas gigantes Acá Resbala Cerro Cerro Parece Parecen tres de estos Está ahí un choncho el cerro Que si puedes caer ahí Ahorita que está fuerte la corriente Hay remolinos por debajo Así que es peligroso meterse Así que no vamos a Voy a hacer de mientras la ensaladita Porque ya huele que va a salir este pescado Lo huele Bueno amigos Se acaba de iniciar la pesca con la banda Ya está el dosme anzueleando El Tio Coqui está preparando otro anzuelo más La cocha está de aquel lado Y el chef Wicho se está rifando Bueno va a empezar a rifarse A hacer la ensalada Porque dice el Tio Coqui que aquí 25 minutos Media hora mucho Ya cayeron uno o dos pescadas Así que Wicho se va a rifar Picando toda la verdurita Vamos a empezar a hacer la ensalada nueva Porque como dice el Tio Coqui Él ha venido a pescar acá Y dice que acá a media hora sale el pescado Entonces tengo que tener la ensalada anticipada nueva Entonces voy a preparar a hacer la ensaladita Aquí hay chilito habanero Cebolla morada Tomate Cilantro Jugo Maggi Limones Entonces vamos a hacer una rica ensalada Porque ya huele ese pescado Mira el dosme ¿Cuánto vas tirando? Apenas una vez o dos? Dos, dos, dos Siente como que muerde Mira viste Ah wey Hay un chingo de pescados ahí Ahí de amadre Pura hoja wey ¿Aquí qué tipo de pescado sale? Mojarrita, tilapia Y si tenemos suerte Encontramos otra barracuda por acá La otra vez pescamos un bagre aquí ¿No? Un bagre Un tiburón O se trabó Porque mira Ah ya la trabaste El primer anzuelo amigos Que trabó Aguanta aguanta La corriente la vamos a ver La corriente la vamos a ver Artesanalmente haciendo los anzuelos Mira mi carnal de ese cuate A ver Ah wey Si Jorge hiciste los pescados Mira Hay pescado 25 minutos del Jorge Va a sacar un pescadito Llevamos 10 apenas Yo creo que me está haciendo el paro De hacer otro anzuelo Para que igual Les ayudemos Y saquemos 30 pescados Ya lo trabaste Dos metrillos Ya lo trabaste Dos metrillos Ya dale cocha No 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 Estoy pendiente De esta madre Yo aquí siento que hay wey Aquí nada más Es que en corto Ahí me jaló Ahí me jaló Ya van dos metas que tiras anzuelo Y tu anzuelo regresas Sin pollo ¿Verdad? Si Ahí me jaló Ah lo tiene amigo La cocha es un desmadre No ahí me jaló Aguanta Hay que jalarlo tantito wey Por si te pica Amigo la cocha concentrada Con el positivismo incluido ¿No cocha? Tú vienes positivo el día de hoy Que vas a pescar Viene la técnica Viene la técnica de la cocha ¿Qué? ¿Taló? ¿Taló? Ah otro que traba También llevando Ey Mira wey Están trabando los anzuelos Igual la cocha lo trabó También vale Wey Wey Es que hay mucha piedra Wey Hay mucha piedra Ahí en el río Wey Ah la cebolla A la vez El negocio está rafando Está machín wey Ahorita jale el pescado Tranquilo wey Ahorita jale el pescado Ya tengo hambre wey Ya tengo A mí me llamo a llorar wey Pura tostada wey No hay pescado Yo creo que dijo Que si vergas Así que Tú ten fe verga Nada más que vas a ir Pescar la verga Pinta de cebolla wey Tostadita corte fresco Wey Y aquí los pescadores Expertos Nada Ya lo trabó también ¿Lo trabaste? Amigos Al parecer Esta pesca puede ser fallida No está del todo seguro Que sea fallida La ensalada ya está casi lista El guicho ya está preparando Todo Ya está haciendo limoncito A la cebollita El tomate El chil habanero Ya está preparada prácticamente La ensalada Pero Pero Tenemos ahí A un pescador Que cambió de lugar Y veremos si Él nos va a salvar este día Porque la lluvia nos quiere caer Y si hay lluvia No sale el pescado Wey coche Se ha empezado a llover Si hay lluvia No sale el pescado wey Se esconde Pero hay que disbarzarnos En diferentes lugares wey Yo conozco varios pescadores wey Que son de antaño Son profesionales wey Que ¿Ah? Extraño a los demás Esto no estaría pasando Estuviera con ellos No estaría pasando eso No estaría pasando eso Es que esos weyes Son pescadores Cuando hemos ido Con el showy No Digan mamás Ahí es comedera segura Va showy Sí Súltima vez que salgo a pescar En río Se la vea casi está Mira wey Un pico de gallo Echale un pico de gallo No 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 lo tienes No lo tienes Le he hecho un pollito ya Así que amigos Vamos a esperar Ya está reciendo la lluvia cocha Sí wey Ya está reciendo la lluvia El pescado le da miedo Las gotas de agua Le da miedo el agua El pescado Sí wey Se esconden wey Se esconden Pero pues esperemos Que se queme uno Aunque sea para hacerlo ensalada Y sacamos uno chido Si no ya valió madre Ya valió gorro wey Ya quedó la ensalada Ya quedó la ensaladita Cebollita Tomatito Chile habanero Como lo hice improvisado Tiene que haber ensalada Porque vamos a hacer un cevichito Para que lo pruebe Tú me digas si está bien A ver que lo pruebe la cocha Pico de gallo Amigos el pico de gallo Ya quedó listo Solo para que el pescado Está tirando el caldito Dónde está lindo la cocha Que lo pruebe A ver Venga cochita El ensalada está bajada De lanza Muy rica Muy rica Oye está potente Está buena la ensaladita Queja mía pero Nada más falta el pescado Y ya armamos La mamá me lo quiero echar así Está buena así Pásame la tostada Vamos a probar la ensalada Que hizo el show Ivanda Miren Ahí está ¿Vamos a hacer más cocha? Sí Escoito bueno esa madre Así sin nada amigos Está bien chida Está bien chida la ensalada Ya va acabando Tiene que hacer más No Esa es para el pescado Dado todavía Es para el pescado Todavía da para aquí Así que Hay que seguir Anzueleando Miren amigos Miren 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 Hay que seguir Anzueleando A ver si sacamos Un pescadito Va a caer Va a caer Va a caer Amigos al parecer Nos agarró la lluvia Es la ensalada Mal pesca Aquí está la ensaladita No es que con el agua Aguanta el agua Aventa un poco De pescado De pollo De pescado La coca La coca Está lloviendo bien fuerte Están todos manchados Aquí Nos agarró Nos agarró la lluvia Aquí Miren como está el río Está bien fuerte Ahí va el chaparro Y la coca Suban 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 Vamos a refugiarnos Porque está lloviendo Muy feo por acá Alan con cuidado Yo llevo aquí la ensaladita Para que no se moje Tengo que pisar con cuidado Porque si no Me rompo toda la jeta Amigos Pero miren que hermoso Se ve esto Con todo de lluvia Ahorita vamos a adentrarnos Aquí a estas cuevas Que hay acá Ahí está la otra tostada Ahí está la otra tostada Aquí hay un chingo Estoy ahí esa ensaladita Pásame un plato O una tostada Venga con cuidado Con cuidado Con cuidado aquí nuevo Porque estas piernas Si te resbalas Te vas a romper toda la madre Ahí amigos Vamos con la coca Vamos con la coca Esta pesca salió mal Con cuidado coca Cuidado wey Yo voy a bajar acá Alan ayúdame Pero la ensalada Aquí la llevo No puedo Ahí está Ahí voy amigo Ahí voy Es que la lluvia amigos Aquí arreció demasiado Miren que voy cargando Por eso no podía bajar las piedras Y atrás de mí Va el chaparro Se soltó la lluvia Bien feo En estas cuevas Que nos podemos refugiar un poco Para que no nos caiga la lluvia Está bien feo Agárralo Agárralo También esto Wey ¿Sabes que me da pendiente? Que vaya a crecer el río Y la camioneta quedó a la orilla del río Wey ve la verga Está asegurada Está bueno wey Yo te decía Ey échale un poquito de sal El limón a la verdura Y nos lo comemos Wey la mojarra wey Vamos a pescar si viene la gran lluvia Te entró la tormenta La cocha está Allá está pescándola Allá está la cocha Voy a ver Amigo Ya mira aquí está Bobby Bobby vino a refugiarse aquí Con nosotros No quiere nada contigo Tiene dengue Así que amigos Acá está la cocha pescando Cocha Tenemos aún Podemos pescar algo El hombre es pendeja Yo tengo hambre wey Yo también tengo Esos que quieren descansar Es van a refugiar la cueva wey Tengo que sacar algo Pues si tengo hambre Vale gorro Debo bajarme No hay pedo Y tengo hambre Esa ensalada está chida wey Está chida Pero vale más con uno Pero que la guarden Ya la quieren comer toda No 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 Que la guarden wey Que la guarden Bueno amigos Ahorita se soltó la lluvia Bien cabrón aquí Fíjense miren el paisaje Que tenemos acá atrás La lluvia Y la cocha No agarramos nada wey Hay que andar bien pila Por si va a crecer el río El río se crece En cuestión de un minuto Neta Hay que andar bien pila Es cierto wey El carro está allá a la orilla Del río wey Es que si la gente aquí amigos El río si está Estamos a la orillita Ya ni para donde correr Así como estamos Ya cayó el agua Quizás en la cámara no se aprecia Pero está dura la lluvia Mira para arriba Como se ve Mira como se ve Graba Sí Está muy cabrón amigo La lluvia Ah si amigo Aquí está Mira aquí hay una virgen Aquí está la virgen Aquí está Juan Diego Amigos Miren quien es esta obra de arte Que chingón Bajo una cueva Virgen te pido el favor Cura la espalda de mi hermano Haz un milagro Cura la espalda de mi carnal Para que ya no tenga nada Sale ahí te lo encargo Si es donde No así se llama Juan Carlos O como se llama Juan Diego Juan Diego Juan Carlos No amigos Nos dejamos sin carnada No Ya no tenemos carnada Vamos 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 Que pedo Dejaste el pollo en el piso Amigos Miren Bobby Pobrecita Pero Miren Dale un pedacito Dale un pedazo Espérate no te vayas Dale un pedazo Se comió un pedazo Ya se comió un pedazo Está bien Que se coma un pedazo No hay problema Se lo quería llevar todo Toda la carnada No hay problema No hay problema Pedazo de pollo La perrita No es un pedacito Para carnada Es hija de perra Se rompe un pedazo De pollo Ella recién hace el agua Vienen amigos No Está bien fuerte El agua Para que queremos carne Está bien bueno Yo la hice Que más tostada Ratero Ratero Pobrecita ¿Quieres más? Dale una tostada Dale una tostada Si tú no la vas a comer Haz la prueba Haz la prueba Haz una tostada A ver Ven Tómelo Tomo Eres mañosa Eres mañosa Se comió la otra Pechuga entera Se la llevó Se la comió Ya se la comió Pobrecita A ver Está Con pura verdura Sin carne Vegetariano Estamos a dieta Todos Que rico También quiero Ahorita Me voy a rontos Ahorita Me van a estar Viendo a estos chavos Bueno Ahorita que pare la lluvia Vamos a pescar Le metemos la pesca Amigos La lluvia Está más fuerte Que hace ratito El huicho Y la cocha Ya están bien mojados Por lo tanto Decidieron ir echar Su rol De aquel lado Así que Voy para allá Ahorita me voy a mojar Para que vean Donde se metieron Nuestros chavos No hemos pescado Nada Cocha No disfruta Mira disfruta De la naturaleza Esto casi no te lo da el tiempo Casi no te lo da el tiempo Mira yo te voy a ir Si me haces una cosa O sea está bonito Se volvió a robar el pollo El perro Se volvió a robar el pollo Se volvió a robar el pollo Jorge La verdad Está bonito el clima El río Lo extraño Pero ya me acostumbre Al ambiente Que están manejando En la pesca en el mar Es que la pesca en el mar Es otra onda Y eso es pesca segura Si Es pesca Pesca segura Puta madre Abrazalo Abrazalo Que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya Agárralo Es con embarazada Es con embarazada Ya valió mal No ya Se soltó el agua Esta madre va hasta la noche El pedo va a ser ya no pescar Como salir de acá Tenemos que esperar Que pare ese desmadre Ya se cortó el camino O que nos conducía para acá Amigo ya no hay donde salir Ya nos atrapó el río Hay que esperar que baje Para que nos vayamos Lo grabé Lo grabé Lo grabé Lo grabé Lo grabé Prepará más Porque ya me estoy llenando Con esto Hay que buscar una buena Mascarilla de lodo Aprovechando la curareza Que nos está dando acá Una buena mascarilla Mira ya hay un chingo de barro Amigos aprovechando la lluvia El río Las piedras Vamos a hacer un pequeño ritual Que el tío Koki nos enseñó Que es pedir lo bueno Que se vaya lo malo El ritual consiste En escoger una piedra La que más te guste Concha La que más te guste Más yo quiera A mí me gustó esta Mira De corazón De corazón Verdad Bueno yo voy a pedir acá Primero Pidiendo permiso al río Que se vaya lo malo Todo lo malo que yo quiera Envidias Las malas energías Darle gracias a Dios A la gente buena Que está conmigo Y pedirle también Lo bueno que yo quiero En mi vida Eso lo voy a decir En mi mente Vamos a limpiarlo Con la piedra Concha También tú Ya pensaste bien Ya 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 Tienes que cerrar los ojos Oye todo Miradlo ya se llevó a la carne Ya nos vio a la perrita Era la carne Que tenía yo ya arriba Para lo que quedaba Ya le voltea a ver Perra Perra Ahí va el Jorge Ahí va el Jorge Ahí está Viene 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 la perra Viene la carne 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 Ahí trae Ey A la gran pechulota Completa No mames Se llevó la gran pechulota ¿Qué vamos a pescar? Eh avante No Es que llegó la perra Ya Y todo lo bueno Es que Es que la naturaleza de vida Mira y regresó la lluvia Y otra vez empezó a llover más fuerte Porque pediste algo Sacaste algo Sacaste la mala vibra en la coche Viene amigos Empezó a llover bien fuerte Ya estaba parando la lluvia También el mismo bicho Igual ya Va a tirar la piedra con todo el mal Y que se lo lleve el río Ahí está Bien El río se lleva todo Bueno amigos La neta había parado la lluvia Pero empezamos con esos rituales Y arreció Puede ser que nos está limpiando No son rituales Son sanaciones No A mí me dijo el tío Conqui A vos que le crees Ahora arreció la lluvia Voy a ensatar esta estaca Se voy a ensatar esta estaca Al río Al del río Que diga Porque está creciendo Entonces si crece de mal Puede ser que ya se está Haciendo peligroso Hay que clavarlo En la orillita del río Si Es que es guapo Tiene así que un papel Debajo la lluvia Bueno pues déjame No de verdad Si Bueno Si lo clavamos Si lo clavamos Y vemos que ya está al ras Ya nos llevó la naber high Así que amigos Hay que esperar Si está ahí Ya nos llevó la naber A ver no sé a dónde nos vamos Hay que subir al cerro Vamos a insertar la estaca A la cocha Ella Ya no me quiero mojar Tienen amigos Ahí está la cocha Ensartando la estaca A la orilla del río Para ver si está creciendo rápido O no ¿Con que qué? Ya hicieron las paces Ya hicimos Es bien ratera Teníamos dos pedazos de pechuga Las dos se las llevó Nos dejó Sin Poder pescar Sin carnada Y la lluvia Está buena Dicen que las cosas pasan por algo Por algo sucedió Ya no íbamos a poder pescar Está dura la lluvia Ya que coman Así que hay un chingo de tostada ¿Cómo se llama esa perrita? ¿Cómo la vas a bautizar? Canela Canela A ver a quién le van a poner Limón Limón Agui Un toque de esto Inglesa Como chuti papi Imagínate que tiene camarones encima Compárate papi Esto es como si le fuera el chuti Mira Chúpalo de eso Te vas a pegar Veniste a este team Y aquí te recibimos Con los brazos abiertos Chichicaida Así que Canela se llama Canela Chichicaida Te robaste dos pedazos de pechuga grande Ya tenemos carnada No sabemos cómo vamos a pescar Por culpa tuya Pero la vamos a premiar Mira nos robó Y aún así la vamos a premiar Le seguimos bien Y Vamos a premiar Voy a dar un poquito de tostadita Aquí arriba de la piedra Mira Ahí está Para que lo coma Para que no tenga tierra Cómele canela Calena Digo canela Eso miren Si es que amigo Está dando de amamantar A sus perritos Pues es normal Que tengan mucha hambre Mira ahí Que chichita Está dando de amamantar Canela Bueno amigos Ya paró la lluvia Al fin Vamos a seguir intentando pescar Esta pesca que salió mal Bueno Todavía no Y ahorita este La cocha está visoreando de arriba Porque como está la corriente del río Porque la corriente del río Si creció algo Sinceramente Entonces ahorita la cocha Se encarga de eso Ala ¿Por qué haces eso? Tengo contacto con la naturaleza Por si hay algún animal Ahorita güey Me comunico con ellos No Es que parece Parece como el Hulk Güey Es chico que se cae de la risa Ya No está Yo está como Yo está con el chaparro Chaparro A ver esta ventura A ver esta chida No sabemos lo que iba a pasar Desafortunadamente La lluvia nos jodió El día Para que no pudimos pescar Se comió ensalada Comimos ensaladita Con limoncito Chilito Y tostada No robaron el pollo El hombre tiene buena conexión Con los perros Como él es el aperrado Tiene buena conexión Con estos perros Así que Ahí está el hombre Comiendo tostada Y estuvo chido Porque en esta aventura Nunca sabemos lo que pasa La verdad está chida Mira Y explicó que no pierde las esperanzas Ahí sigue pescando Sigue con suelo Sigue con suelo Hulk Ahí va Hulk Bien concha Bien Bueno mi gente Ya nos agarró un poquito La tarde Son las 5 de la tarde Y sinceramente Fue una pesca Que no agarramos Absolutamente nada Bueno Algunas razones son Porque el río está crecido Y como vieron Nos agarró Completamente la lluvia Entonces eso hace Que la pesca cueste Sinceramente Esto es una pesca En la cual Siempre nos ha costado Se lo dije A Don Rugala ya Que no es fácil Pescar acá en río En el mar Es otra onda Sinceramente Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir a comer A buscar algo Donde comer Porque lo único Que hice fue La ensalada Con tomate Cebollita Y cilantro Lo único que tenemos En el estomago Y ya la neta No tenemos hambre Ya es tarde Así que vamos a empezar A levantar las cosas Y buscar algo De comer Bueno cocha Ya es hora De buscar algo De comer Te repetí Como 5 veces 5 veces Te lo dije Ey coqui Vamos al oxo Pasemos No, no, no Aquí ya vámonos Ya es tarde Vamos a pescar Vamos a comer Pues es que aquí La pesca es segura Pero llovió El río creció Y con la marea alta Pues no se pesca Es la corriente Que te está picando Ya agarró Ya agarró Pero basura Es diferente La pesca de río Con la pesca de mar Ah no La pesca de mar Es segura Pues güey Ahí es Es como un tanque Lleno de pescado La verdad De todos los pescados Todos Sigo reiterando Extraño a Don Dimas Y a Don Rugal Sadrath Y Sadrath Es los extraños Porque nos va a estar viendo Un saludo ahí para ellos Un saludo para Don Dimas Y a Don Sadrath Vamos a buscar algo de comer Ay que gusto Ya no lo de comer Ey ahora que pedo Con esta rama Esta hoja se come señores Esta hoja huele a huevo Espérate No 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 Así se come Huele a huevo Neta Pero que huevo Es de huevo O de huevo A chiquí de huevo De huevo para comer Ah huevo para comer Fíjate que en Oaxaca Nosotros comimos Güey unas tlayudas Y se lo pone ¿Tampoco sabe muy feo? No güey Próbalo Ahí el huevo Así que le masíjale No así sabe feo ¿Qué? Está de raro Con maxila Güey no es huevo Bueno amigos ya nos retiramos de este hermoso lugar llamado La Piedra Cuachi Aquí por Pochicuasey Sinceramente yo digo que la pesca de ríos no es tanto para nosotros Vamos ya con la banda ¿Qué encontraste? Tiene una franja blanca Es cierto güey Está chida Forheys lleva su piedra Y la co... Reto Forheys Forheys Saludos para Reto Forheys Y ahí va la cochita No ahorita vamos a buscar una mojarrita o algo Otro día no le hagas caso Se lo dije como 6 veces Yo por eso mira yo por eso opto iría al mar a pescar contigo ya Ya soy pescador Soy Team Marra ya Al menos lleva su piedra Estuvo chido mira te vas empapado Son aventuras que no se sabe que no sabe que va a pasar Nunca sabe la neta esa sabe Siempre nos la pasamos bien chido Siempre La tostada acá se acabó Igual la canela estuvo comiendo mejor de tostada La que nos robó la pechuga Dos pechugas hecho No se llevó No está bien güey porque son perritos aquí Que las estas no Pobrecita Y la verdad le dimos bastante tostadas ahí A la canela para que fuera Para que tenga más producto para sus bebés Porque está dando Así que allá van aquellos Ya nos despedimos de este hermoso lugar Gracias gracias Dios Gracias tierra Por permitirnos estar aquí Amigos como ya vieron que no pescamos nada Comimos nada más puras verduritas Pasamos aquí a un restaurancito Donde la cocha molina nos dijo que está muy rico Y nos va a invitar todo el plantillo No va a invitar ¿Hora? ¿No? ¿Por qué? ¿Hora? No, no yo ¿Por qué te estamos aquí? Destápate No, espérate Destápate Ya tengo hambre güey Tengo hambre Ya ya Él me hubiera dicho que tiene una mojarrita Una guachillita Nos quedamos Nos quedamos con el antojo De comer marisquito Marisquito Ya sabes que funciona Vamos a comer acá Aquí una rica alberquita Que vamos a hacer unos clavitos Que está Seguita Se va a meter el huichín La cocha Y el dos metillos Mientras pedimos un plato Y ahorita le vamos a mostrar Que vamos a comer Porque la verdad Ya hace bastante hambre Mira güey El tiburoncito El pulpito El pargo ¿Maldió la pena al final de cuentas? Maldió la pena al final de cuentas Pruébale ¿Cómo está? Pruébale Está rica güey Si hay que sacar la lengua Si hay que sacar la lengua Está fría Está bien tía ¿Cómo vas a creer? A ti te gusta el agua fría Güey Échale Fuera Muy friolento Esa perra Son bien friolentas Bueno el golpe nada más Venga cocha Que llene Que llene Tiene que llenar señores Ahí Le dejas cagar el agua Y te avientas Ahí va Ahí va Ahí va Vámonos Amigos Hay que aventar la cocha nuevamente Al tobogán Vamos aquí Ahí va la cochita Ya que no pescamos nada Y venimos aquí Venga cocha Venga cocha Está bien chido el tobogán Nosotros estamos esperando la comida Que ya tenemos mucha hambre Y pues miren Qué paisaje Qué paisaje tenemos aquí Para que veachen ustedes Miren amigos La bella naturaleza de Chiapas Miren Qué cerros repletos de árboles Fauna Naturaleza No miren amigos Está súper chingón Miren amigos El palillo quedó Muerto Con un Ay güey Pero por qué güey Frío no sé por qué carnal Y miren Miren la cocha Está fría el agua Está rica hoy Miren amigos Parece un manantí Qué felices de la vida Estos chavos Bueno amigos Después de la pequeña espera Y para cerrar Con broche de oro Ya nos llegan Nuestros sagrados alimentos Uh uh Miren amigos Las cochas Van echando Un coctelito de camarones De los metidos Como siempre Tío coqui Qué pedido Aguachile verde Que pica Como el diablo Y la prisa No me pico El pedo Es que está Darte la boca Esto es que arde coche Cuando sale Mucho Tú qué pediste Que no te atrevo Yo pedí unos camarones Empanizados Ah camarones empanizados O sea Ahora estoy siendo frío Sí Así que Vamos a comer Bueno familia Les compartimos Esta aventura Como te decimos Es un tipo Viajando con el crew Que no sabemos Lo que nos espera Nos arriesgamos a todo A pescar Con el mal clima Con cosas que pueden pasar En el transcurso Nuevo del viaje Chicoqui nos aseguro Pero todo bien Estuvo hecho A la aventura Ya no lo confiamos Ya ha visto Nunca ha pescado Nada en su vida Así que amigos Es del pescador Más frustrado Siempre Siempre Aperrado Y caemos Lo peor que caemos Pero lo seguiremos Intentando Amigos Ya saben que Estas pescas Es como una segunda parte A diferencia del mar Ahora fue en el río Río Caquero Río Caquero Sí, sí, sí Un resfriado Pescamos nada más En la lluvia Así que amigos Ya saben Vídeo martes De 2 a 3 de la tarde Sin falla Aquí les dejo Mi nuevo Instagram Porque se viene Una dinámica Con subs Así que vayan A seguirme Porque Nuegados no va a hacer Las historias Nuegados no se va a encargar De hacer nada Yo me voy a ser encargado De la dinámica Para hacer la tercera temporada Con subs Va a haber un premio Muy chingón Nuevos participantes Así que ya saben Síganme en mi nuevo Instagram Para que ahí les dé Todos los requisitos Para los que quieran Participar Así que Nuegados Nos vemos En un próximo video Así que amigos Provechito banda Y Adiós Este si es pesca señores Pesca 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 Gracias.